Numerosos hondureños beneficiarios del estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, reclamaron hoy ante la Casa Blanca una solución para regular su estado migratorio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera terminar con ese alivio. El gobierno retiró este beneficio a 55.000 hondureños y les dio hasta enero de 2020 para regresar a su país o para regularizar su situación migratoria. Esto generó malestar y preocupación en los inmigrantes como Santos Reyes y Marduel Hernández, quienes piden al gobierno ayuda en el proceso de regularización. Yo estoy aquí desde el 94 con mi familia y nos afecta nuestra familia, nuestra economía, todo y tenemos que encontrar una salida a resolver este problema. Bueno, estamos aún tratando de asimilar el impacto de esta noticia, si bien es cierto, esperábamos quizá que la cancelaran, pero una vez que recibimos la noticia pues ha sido muy impactante. La concentración frente a la Casa Blanca fue convocada por la organización Casa Maryland, cuyo director Gustavo Torres aseguró que esto es un mensaje de odio por parte de la administración de Trump. Porque son personas que están aquí más de 20 años con sus familias, tienen negocios, tienen trabajo, están pagando sus impuestos y este presidente le dice a ustedes no son bienvenidos. El gobierno de Estados Unidos ha insistido en que el TPS fue otorgado a Honduras por el huracán Mitch en el 99 y que los efectos de ese desastre han sido resueltos. Desde su llegada al despacho aval, Trump ha terminado con el TPS de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal.